En medio de uno de los famosos mitines que sabe hacer a gran escala el señor presidente Donald Trump en los Estados Unidos, esta vez en Ohio, pues se despachó en contra del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien criticó por sus diferentes políticas que han fracasado a lo largo de este corto periodo que lleva como presidente. Y también habló en este mitin acerca de las capacidades que podría tener o no tener el señor Joe Biden para seguir conduciendo los hilos del país. Aún así, Donald Trump en este mitin habló obviamente de las elecciones pasadas y de todo lo que pasó, no puedo decir la palabra, ustedes la saben, de todo lo que pasó en estas elecciones. Y también dejó en claro que debía tener el control de la Cámara de Representantes y el Senado ahorita en el 2022 y que podría llegar a ser nuevamente candidato a los Estados Unidos para la presidencia de los Estados Unidos. Al respecto dijo lo siguiente, pueda que tengamos que ganar por tercera vez, es posible, haciendo mención a la victoria que tuvo en diciembre del año pasado y pues obviamente sus seguidores al escuchar a Donald Trump, estamos dispuestos a cumplir la promesa que hizo al dejar la Casa Blanca que era quitarle el poder a los demócratas en no solamente en el Senado, sino nuevamente en la Casa Blanca. Esto no será la única intervención de Trump a corto plazo, ya viene uno en Texas para el próximo miércoles con el objetivo de visitar la frontera de México y además para el 4 de julio en el que se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos celebrará otro gran evento en Florida. Esperemos a ver qué dice el presidente Donald Trump en Texas y en Florida el 4 de julio, pero lo que sí estamos casi seguros es que Donald Trump está lanzando ya todas sus baterías, enfilando todas sus baterías para lanzarse como candidato de los republicanos para el próximo 2024 y esperemos que sea así y no solamente que sea así, sino que le arrebate a los demócratas la Casa Blanca. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.